Le tiró el pase de Caño a Gago. Se viene Gabriel Batistuta y por la izquierda se viene Fabio Aurelio. Corre Scaloni que bicicletea como loco y llegó el campeón del mundo como entrenador. Ahí saque de banda para Neubel. Llegó bien Lionel. Para mí Aurelio lo esperó un poquito para que se luzca. Este no llega. Porque no le metió segunda ni tercera. Pero bicicletea 100 kilómetros por día en bicicleta. Iba en primera y muy bien barriendo. Scaloni que dijo no estoy para todo el partido. Pero entonces me engrupeó. No hace 100 kilómetros Mallorca todos los días de bicicleta. Pero no es lo mismo.